Tres minutos, imágenes de nuestro don, perdón, perdón, directamente desde Reñaca. Las alturas de Reñaca, en este momento, Raquel Argandoña, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Nosotros muy contentos desde la terraza del Hotel Monte Carlo. Esta noche, como todos los días, nos acompañan Patricia Maldonado y Jordi Castello. ¡Bravo! ¡Grande, chiquillos! Tienes que decir, nos acompaña nuestra querida coanimadora, así que por favor repíteme lo de nuevo. No, yo animo como quiero. No, un momentito, porque yo soy coanimadora, no soy panelista. Repítelo, por favor, si no lo voy a plantar. Te salió muy bien el Raquel Argandoña, repelente. Raquel Argandoña, con repelente, con caca de guano y, señores y señores, Patricia Maldonado también, coanimadora. ¿Por qué no te gusta que, por qué hay que ponerle un título a tu presentación, si tú eres de la casa? Yo firmé un contrato, donde dice clarito, coanimadora. ¿Dice coanimadora? Sí, en serio. No, dice que pone lista. Igual que el de Mega, también decía coanimadora. Igual, ¿te acordáis? Igual el de Mega. Sí, de Mega. Me decía coanimadora. Ya. Hoy tenemos hartas cosas a saludar a nuestra gente. Todo el mundo que nos ve hoy día. Mi esposo, querido Flacura, que vi. Y puras cosas, y puras cosas, y puras cosas. Dígale a la Pati, dígale a la Raquel, dígale. Nos pasamos tan bien, ¿no? Qué rico, porque además, fíjate que hay gente... Me voy a poner el solo ya, yo me lo pongo. Yo me lo pongo. No, ¿para qué me lo pones tú? Ay, algo que ponga alguna vez en mi vida. Pero lo estoy poniendo mal también. Lo ponemos mal. Ya empezamos, ya. A empezar. Íbamos tan bien, íbamos paredando. Íbamos tan bien. Entonces, chiquillos, dame un segundo. Sí, por favor. Antes de comenzar el programa, que nosotros nos reímos mucho, nos divertimos, pero hay gente también que no lo está pasando bien, y queremos mandarle un saludo como equipo a Miguelo, que acaba de perder a su hijo, 32 años, incluso joven. Por lo tanto, Miguelo, ¿quién quieres que te diga un abrazo grande, un tremendo saludo a tu familia? Este programa está dedicado para ti. Eso es lo que yo quería decir. Sí, una abrazo a Miguel. Le escribimos, yo le, bueno, no tengo el teléfono, le escribí por Instagram. Para decirle lo mejor. Bueno, oye, bueno, yo no se olvide que yo mañana termina mi gira. Ah, de veras, tienes razón. Mañana a las 21 horas, que termino mi gira de verano, porque empezó en abril de nuevo. Estamos con el monólogo o diálogo. ¿Sigue con el mismo nombre en abril? ¿O le cambian? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Entonces está en momia, ea, y que en el casino en Joy de Viña del Mar a las 21 horas. Mañana no vengo, pero vengo un ratito acá a la colita. Ah, vas a venir mañana. ¿A quién podrá comentar a las 11 y media? ¿Quién actúa mañana? O sea, vas a venir aquí. ¿A qué? Perdón. Vas a venir, porque vas a venir 20 minutos. Yo relleno esto, pero con... Eso sí, eso sí. Yo puedo estar un minuto y dejo la escoba. Sí, sí, ocupa los espacios muy bien. Cuéntame una cosa, pero mañana tendría que haber tocado a alguien ya. ¿Quién abre mañana? A ver, a ver, a quién los quiero ver. ¿Quién abre mañana? Nadie. Mora. ¿Quién es Mora? Mora. ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién es Mora? Mora. No me pregunté a mí si el especialista es Jordi. ¿Qué voy a hacer yo? Mora. Mucha mirada y anita para que sepa. Ah, es Mora, sí. O hay que tener la pata grande vos, cabrón. Sí. Ahí te lo dejo. Esas son las sabatillas del 18 de septiembre. Bueno, no tengamos momentos de guateo, queridos amigos, porque hoy día nos convoca un programón. Ah, sí. La Pátima Donado estudió. No se estudió. No se estudió. Supo, creo que supiste cosas que nadie más sabe, ¿eh? Ay, ay, ay. Mira todo lo que tengo escrito. Mira, vamos a partir primero que no hay mucho más que decir respecto a Andréa. Eh... ¿Cómo que no? ¿El suegro de Chile? Eh, momentito, sí. Ah, vos te lo amabas de Lima allí. Hoy todos amamos a Mateo. Hoy se va a cumplir el muchacho. Obviamente no falta con papá. Mucha carisma, mucha carisma. Oye, pero es que educado se fijaron. Me encanta como era educadísimo, Mati. El caballero. Además que un niño vestido elegante, sobrio, sin ningún accesorio, míralo, no, no, no. Pata, te interrumpió. Además que el cabrón canta presión. Pero no es así. Pata, si podemos intervenir, pues. A este le sirven todas las micro, incluso los patines de cuatro ruedas, seis, bicicletas, monopatín, de todo te sirve a vos. El suegro de Chile. Oye, nunca sabes que el cabrón tiene buena facha. Hablemos de hecho. Sí, sí, sí. Nosotros no podemos estar guayando. Mira, a mí me parece que el muchacho, estupendo, además, que estupendo, todo lo que tú quieras, fantástico. Tiene un ángel, así, agárrate, Catalina. Sí. Qué muchacho más encantado. No canta como el padre. No. Indiscutiblemente. Hay una diferencia. Mira, pero no estamos evaluando eso. No, no, yo no voy a evaluar esa parte. Yo quiero decir de que la venida de Andrea Bocelli demostró una vez más que el público chileno no es tan imbécil como creen algunos. De repente, algunos organizadores piensan que el público chileno es imbécil. Y otros dicen, no, es que Andrea Bocelli era para los cuicos. Pero, 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 ¿qué imbécilidad más grande el que pueda decir eso? Había de todos los estratos sociales, de todas partes, mira, me dio tanto gusto una señora que venía con su viejito, qué sé yo, dos nietas que venían de Concepción. Y bien, bien campechano. No, dijo él a mí, este hombre, no le digo nada, señorita, le dijo a la venadita, es una cosa que a mí me pararon, fe. Y le dije a la venadita, nos vamos Santiago Román, le dijo. Y se vino con dos nietas. ¿Cuisco? No. Solamente gente que le gusta la buena música, le gusta escuchar y entender. Gente sin cine. Nosotros trajimos, Carlos, nosotros trajimos, Chile trajo, en esta ocasión, a un Frank Sinatra a mi hijo. Sí. Yo lo comparo a ese nivel. ¿Está en el tour de Frank Sinatra? Entonces vamos a entrar en el asunto de la, de la gaviota de Platino. Yo no puedo entender que un equipo, productores, ejecutivos, no sé, municipalidad, no se han sentado ocho meses antes firmó el contrato. Por lo tanto, por eso es que sonó la orquesta como sonó, porque el tour de Frank Sinatra iba a llegar a ensayar el... ¡Ah, hay que ensayar! ¡Vamos! No, esto tuvo un ensayo de mucho tiempo, la orquesta, la sinfónica, la filarmónica. O sea, digo, claro, el director estuvo aquí, el coro, o sea, estaba todo fríamente calculado. Si tú tienes un contrato con tantos meses de anticipación, dime, ¿a quién o no se le ocurrió, no hubo nadie inteligente con un dedo de frente? ¡Uno! ¡Uno solo! ¡Uno solo! Que dijera, ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Hagamos la gaviota de Platino! Porque hay que pegarle a este señor. No hay gaviota de Platino. No hay. O sea, la última gaviota se le entregó, ya después de muerto, a Lucho Gatica y ante a los Jaivas. ¿Cómo puede ser que un equipo que está haciendo un festival como este no tenga asesores? Te digo algo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque son dos canales que no se comunican. Yo también creo lo mismo. El ejemplo está no solo en lo que tú estás describiendo, que es más que atendible, sino que en todo el resultado, desde la presentación con estas imágenes de Viña, que son más mentirosas que no sé qué, porque Viña hoy día está llena de publicidad y contaminación visual, pero toda esta descoordinación, todo esto que pasó con Peso Pluma, que enhorabuena se bajó, pero más allá de eso, lo que tú estás describiendo, y voy a decir algo súper atroz, pero la opinión de PTB, hasta la no sinergia de los animadores, es por esta mixtura que hay y pasó desde Felipe Camiro acá con la Soloneto, que la Soloneto, perdón, pero animó a ella el primer año. Felipe Camiro acá está dibujado, con todo respeto, que es un poco para mi gusto lo que pasa ahora. Mira, ¿por qué le dan la animación del festival, o por qué un animador decide animar solo un año del festival cuando sabe que se va a acabar? Oye, pero volviendo, perdón, a lo de la gaviota, yo creo que debería existir por norma, no sé qué le parece a usted, una gaviota de platino para evitar estos chacos. No debería existir nada, que es la guardada, claro. No se le puede dar la gaviota a cualquier pelafotán que viene, no, pues tiene que ser, esta gaviota tiene que estar preparada para un evento como este. Es André Obochel, tiene que estar, entregarle eso, la gente se habría calmado, eso vamos a hablarlo después. Yo no voy a poner en tela de juicio a los animadores porque yo lo estuve mirando, y creo que hicieron un gran esfuerzo, a pesar de la inexperiencia que tiene Pancho Saavedra. No podemos cargarle la mata a la Mari, porque el que tenía experiencia para solucionar esos problemas, esa eventualidad grande que se provoca en el pueblo, en el público, cuando no está conforme, era Boanos. Total. Pero no, vamos a seguir llorando por Boanos, ya, 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 dijémoslo ahí. No puede ser que haya tanto descontrol dentro de la producción, no, que di esto, no, di todo, no, que no, di todo, cállate. Eso también provoca una inseguridad en los animadores, ¿cachayo o no? Y lo segundo, cuando tú vas y vas a presentar, que le ponen humorista, yo voy a volver a repetir, Javier Acontador nunca ha sido humorista. Y es una comediante, que hace, es una actriz que hace, que hace un humor, un comedia. Nada más que eso. Mira, vamos a sacar a Bocelli, con el respeto y gracias, gracias por habernos dado un momento maravilloso, un momento en que todo Chile celebró, un momento en que toda la gente se unió a través de la buena música. Qué rico. No era para llorar, porque en la mañana había algunos animadores, yo llorando, que te juro que me tuve que meter de abajo a la cámara. Sí, no, se pasaron. Ya demasiado, solamente, sin embargo, siempre que pasa lo mismo ocurre igual. No, no puede ser que tú... Grande. Gracias. Gracias, mi amor, y que te... Cúrate, cúrate. Sí, después de esto me puedo morir tranquila, decía. Sí, no voy. Y hay otro también, que parece chino, llorando, que tú no sabías si lloraba o no lloraba de tantos votos. No, a ver, no, y lloraba, y hay algunos que lloraban así, mira, lloraban así. Ay, sí, terrible. Terrible, terrible. Es terrible. Es con el que ha sido el momento, es más emocionante. Están tan estirados que la lágrima le salía para atrás. No le salía para acá, le salía para atrás la lágrima. Sí, atroz. Bueno. Ay, qué, qué. Es para poner un poco de humor, para que nos pongamos tan grave. Oh, ya. Pero ahora no nos vamos a ir. Es verdad. Es el día por detrás. No, no, es verdad. No, no, es verdad. ¿Tú sabes de quién estamos hablando? Sí, sí. Acárate. No, no me agarré nada. No, mira que... La botáis y ya. Mira, tú sí. A ver, también. ¿Qué estoy mirando aquí? No, no, está a punto de caerse el zapato, está lo mismo. Yo te digo. Entonces, se nos toca hablando en serio. Después del entretenimiento espectáculo maravilloso de este señor que vino a demostrarnos que la gente en Chile no es tan imbécil, porque no quiero una palabra más gruesa porque me van a descontar otra vez el sueldo como ayer. Tiene buena música. Como les dije, chiquillos, armemos un equipo. Hoy día Mochelli, mañana otro. Pasado o mañana... Y así, pim, 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 vamos dosificando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú crees que la producción del festival... Yo creo... No estoy para opinar, para opinar, está ahí tú. ¿Tú crees que la producción del festival miró en menos o le bajó el perfil a la presentación de Bocelli pensando que no se iba a generar lo que se generó? Pero... Mira, yo te voy a decir algo. Porque para no tener la gaviota de platino, te lo pregunto así. Es que eso es una vigencia. Mira, está ahí. Porque se preocuparon más, Pati, de que estuviera escrita en braille la gaviota de que realmente tuviera la gaviota de platino. Pero, a ver, déjame, déjame... Calmento, Calmento, que hable hablar en inglés. Sí, porque la Pati se pierde. Calmento, mira. No, no me pierdo. Es que me, 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 me... Se me rea. Es que se me fue la onda estúpida porque me molesta. Te estoy hablando, te voy a poner la pregunta nueva. Bueno, ¿tú crees que la producción del festival le bajó el perfil a la presentación de Bocelli creyendo que no iba a quedar la escoba que yo? Mira, hace unos años atrás, porque yo... Hay cosas que se me olvidan. Tal vez se me olvidan las cosas que no tienen importancia. Pero las cosas que tienen importancia no se me olvidan jamás en la vida. Hace unos años atrás, cuando vino el novidente de Puerto Rico... José Feliciano. José Feliciano. ¿Ok? Otro grande. Otro grande. Considerado también mundialmente como uno de los mejores. Hubo una periodista que preguntó... ¿Y quién es...? No. ¿Y quién es este caballero? Periodista de espectáculo. Entiéndemelo bien. Periodista de espectáculo. Si tú te dedicas a un rubro del periodismo... Se informa. ...tú tienes que estar preparado. Pero por supuesto. ¿Cachai o no? ¿Cómo que no sabés quién es? No, pues lo tengo. Yo sé. Yo creo también que hay gente que está trabajando en producciones... ...que no sabe. Yo tengo un equipo de gente trabajando conmigo. Son jóvenes. Dos habían escuchado él. Los otros dos no. Pero un momentito. Sí. Un momentito. No están haciendo una producción del Festival de Viña. Ah, claro. Y tengo el deber de informarles quiénes son. ¿Quién es? La gente de producción de un festival como estos tienen que estar preparados. Todos para saber. Sobre todo con un contrato de hace ocho meses. Vuelvo a repetir. Le quedaron debiendo. Yo ahora te lo aseguro. Que a Andrea Bochini le importa un soberano perro. Sí, el avión. Ya la dejó. La ventanilla del avión. Si le da lo mismo. Pero es un momento simbólico. Pero voy a pasar. Voy a pasar. Y vuelvo a repetir. Creo que los animadores, insisto, hicieron todo lo que pudieron. Porque, ¿qué más haces tú cuando sabes que no tienes atrás el respaldo de la gaviota de Platino? Y la gente pidiendo. ¿Qué más haces? Hay un problema de producción. Claro. Porque el Festival de Viña se trabaja un año antes. Exacto. Los animadores están trabajando todo el año. Ya. Todo el año. Sí. Que no es de ahora. Ahora. Dejemos sobre la mesa puesto el nombre de Mateo Esteli. Porque yo estoy seguro que lo trae en el próximo año y deja la patada. ¿Quién? Está todo. El hijo, el Mateo Elijo, el que cantó con Andrea Bochelli. Porque ya, imagínate, ayer en menos de dos horas, su cuenta subió más de 200.000 seguidores, que éramos todos los califas que empezamos a seguirlo. Digámoslo con toda su mesa. Sí, sí, hoy día, sí, sí. Pero 200.000 seguidores subió en una hora y media, desde que salió a cantar con su papá hasta que... Porque es guapo, pero anda a ver, si fuera feo no lo sigue nadie. Claro. Pero, ¿qué importa? Pero, ¿qué importa? Que si es tan lindo. Ah, miren, tú también lo seguiste. No, pero por supuesto, yo, 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 yo... Si es por lindo, 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 si es por lindo. Todas las mismas te siguen. Hagamos un concurso si es por lindo y traigamos a los hombres más lindos. Exacto. No, pero el cabro canta, el cabro canta, el cabro canta como los dioses. No, venga, no le ponga color a usted, viejito, canta, canta bien, canta bien, canta bien, canta bien, canta bien, cantándote, cantándote al oído, cantándote al oído. A ti nunca te ha gustado mucho esta cosa cuando los cantantes reconocidos empiezan a meter al oído y todo. Yo no sé si en el caso de ayer se justificó. Se justificó, bueno, porque él quería mostrar que conocieron a su hijo. ¿Estás aceptando el hijo? Y muchos lo han hecho, lo han hecho, por ejemplo, Manzanero trajo a su hijo, que fue un desastre. La hora que yo presentó a su hija, que fue un desastre. Me gusta Marcos Juno. Que ahí creo que el resultado. Pero no nos alejemos de la noche. ¿Despertó el monstruo? ¿Despertó? ¿En qué sentido? Y aquí voy a tratar de que entiendan bien lo que voy a decir. Yo a la Javier Contador la conozco porque ella trabajó con nosotros en el mucho gusto. Ah, ¿verdad? Y le tengo, claro, y le tengo ciertas presas. No es amiga mía. Y, pero mi deber es decir las cosas como son. ¿Cuántos años trabajaron juntas? En el mucho gusto, no me acuerdo cuánto tiempo. ¿Tres, cuatro años? Sí, no me acuerdo, sí. Sí, fácil. Resultado que es re fácil echarle la culpa al empederado cuando uno tiene la patita más corta. La culpa, ella decía que era imposible después de Andrea Mochelli. ¿Verdad? Que era muy complicado porque la gente... No. Cualquier persona, cualquier grupo, aunque hubiera sido el grupo más desconocido, en que la gente no lo hubiera pescado, habría amplificado exactamente igual a la contador. La habría amplificado exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo me dediqué en la mañana a revisar su rutina. Era un desastre. Era una rutina que no la entendió ni ella. Ya hablaba, ya hablaba, ya hablaba, ya hablaba. Eso todo, 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 todo. Y con explicaciones, porque estoy sensible, estoy sensible, estoy sensible, estoy sensible. Mira, yo quiero decir algo que es muy duro. Se le secó la boca también. Que es muy duro. Se notó. Pero, mira, el espectáculo no se hace con disculpas. Yo voy a ver un espectáculo y pago una entrada, ¿no es cierto? Claro, voy a ir a ver a Andrea Mochelli, yo no voy a ir a ver a la cabina del contador. Pero voy a ver el espectáculo. Pago una entrada para sentirme contenta. Yo no voy a ver un espectáculo para ver llorar a Rivera en el escenario a una actriz. Ni pedir perdón, ni pedir permiso. Sale al final el grupo este de Casados con Hijo. Y sale la actriz Amigo. Yo no voy a ver, yo no voy a ver. Era como un funeral la weá. No era como de humor. Y se le ocurre a la señora Amigo decir la siguiente frase. Que mira, la gente no lo cachó. Porque en ese instante dije, aquí viene. Dijo, mami, mami, ¿qué hace ese cuento de impresionante? Sí. Mami, 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 ¿cómo se llama el caballero? Es el ciego que canta, el ciego que canta. El ciego que canta. O el ciego que canta. Perdón, tú no puedes preguntar. Viene de una ovación de gente de pie aplaudiendo. No puedes ocupar una frase. ¿Cómo se llama? ¿Pero en qué país estamos viviendo? Y después le echan la culpa al periodismo, a la prensa. No dijo la Javiera o dijo la otra. Estamos viviendo un momento muy violento. Odiosidad. Odiosidad. Pero momentito. 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 Hace rato que estamos viviendo un momento de idiosidad. ¿Cómo empezó este momento de idiosidad? Ningún artista, Javiera, ningún artista merece ser pifiado. Ningún artista merece lo que pasa arriba en el escenario. Todo artista debe ser respetado. Pero mucha gente, mucha gente nos respeta a sus artistas. Y yo lo conozco en carne propia. En carne propia, sé. ¿Por qué es eso? Entonces. Pero yo no le he hecho la culpa ni a la prensa. Ni porque estoy sensible. Ni a la audiencia. No, por favor, reconozcamos cuando la cosa es mala. Era malo tu libreto. Malo de menos. Y venía ella ya con un antecedente. Ella venía con el antecedente del festival de Cumpeo. De Coyhueco. De Coyhueco. Coyhueco, sí. Algo parecido Coyhueco, Cumpeo. Más o menos parecía la madre. Sí, Coyhueco. Yo me diría a mí con Coyhueco. Te juro que no. No, te juro que no. Dice Coyhueco, me diría a mí. Me traigo a mi. Dice Coyhueco, me diría a mí. Dice Coyhueco, me diría a mí. Dice Coyhueco, me diría a mí. ¿Qué daño? Sí. ¡Le vaso! ¡Le vaso! ¡No! No, tú lo quitó. Ella venía con el... A ver. ¿Qué daño? Y en Coyhueco, en Coyhueco, en Coyhueco, no está mal de la bochelí. No, vos. Ni la gente en Coyhueco pidió la gaviota de Platino para... Ya viene con un antecedente. Entonces, mi opinión es que aquí le jugó a ella una mala pasada a la soberbia. A ver. A ver. Me pegaron una patinada en Coyhueco. No les gustó. ¿Qué no les gustó? Sentarse frente a la grabación, a lo que sea. Ella tiene un marido que es director. Sentarse los dos. A ver. ¿Qué cresta pasó aquí? Porque yo tengo que ir a Viña. Yo creo que hicieron eso. Tengo que ir a Viña. Yo creo que no he repasado lo que... Sí. Siga todo lo que estáis diciendo. Pero hoy, ponte tú, has sido transversal. Desde periodistas del canal que transmite el festival. Gente que ve televisión a cada rato. Que el libro de esto no estaba bien rematado. Ahora. Perdón. Perdón. Disculpa. Vamos a hacer un comercial. Mira. Tú y... A ver. La cabina contador es para equipo. Es para grupo de gente. Ah. No es para estar sola. Entonces, dice. No va a estar la que era la raíz. Ni va a estar casado con hijos. ¿Y cómo sale vestida de la que era la raíz al escenario? No entendí nada. Al final, claro. No entendí. Claro. Vamos a seguir hablando de eso. Pero tenemos un muy buen consejo que les quiero dar. Si tú quieres ser un profesional de la belleza, Academia Pichara es tu mejor opción. Matrículate para marzo del 2024 en los cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales, depilación profesional. En Academia Pichara, la belleza es nuestra pasión y la excelencia es nuestro compromiso. Tenemos tres sedes, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Nuestros profesionales van a aplicar las tendencias y metodologías más actualizadas de la industria. Estamos listos para impulsarte hacia el éxito. No dejes pasar esta oportunidad única de convertirte en un experto en belleza. Únete a Academia Pichara y deja que tu talento brille. Si quieres más información, AcademiaPichara.cl o también nos puedes seguir en nuestras redes como arroaacademiapichara. Saludamos a nuestros oficiadores y volvemos enseguida a tal cual. 24 minutos. Sabías que organizar tu casa te ayuda a ordenar tus ideas, ¿sí? Comienza hoy a organizarte con el especial Renovación de Sodimac. Visítanos y descubre las mejores tendencias y productos para renovar y ordenar tus espacios de tu casa a un precio irrepetible. Atrévete y dale un nuevo estilo a tu baño, cocina, pisos y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Sí, sí, oye, oye. Sodimac, tenemos que ir a comprar la estufa si la retiran. Así que capaz que mañana estemos ahí temprano. Sí, voy a tomar desayuno la vez en la espacita. Ya, oye, dicen que es súper rica. No, rico, rico. Yo fui a almorzar el otro día. Sí, yo voy a ir también si me invitan. Perfecto. Oye, quiero regalar esto porque viene una emprendedora, me espero que afuera, encantadora, o sea, como te lo hacías conmigo. No, el chocolate es para todo el equipo. ¡Ay, qué rico! ¡No, me! ¡Qué bueno! Ya estamos dando huevos en la oscuro. Guardenlo para la colación de mañana porque no tienen almuerzo. Yo les doy los regalos. Aprovechate porque esto será lo único que comeremos. Ya concierto, todo reparto, reparto, reparto para una emprendedora. Gracias, linda, preciosa. Después, al final del programa vamos a contar por qué el equipo no tiene almuerzo, por culpa de este señor. ¿Cómo se llama el chocolate? No, no. Ya, pero estamos a negociar. Hablamos de especial. Bueno, oye, no se olviden que mañana estoy a las 21 horas aquí, en el casino Viña del Mar. Enjoy. Ya, sí. En el casino Viña del Mar. Estoy hablando, estoy hablando. El último... Pero Fata, no es monólogo. No, 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 momentito, no es monólogo. Estoy diciéndole ahí. Ah, sí, déjala hablar. La quimia con licencia terapéutica. 21 horas en el Enjoy. Sí, última función de la temporada. Última función de la gira de verano. No, porque vamos a descansar un mes, porque tenemos todo esto que hacer. Porque no dejes de suscribirse al canal Patricia Maldonado TV. Perfecto. Porque estoy ya con la cuestión, con la cuestión, con la cuestión. Para que sepáis. ¿Qué cuestión? ¿Mi canal? Ah, sí, perfecto. ¿Está ya muy bien? Está rico. No comemos chocolate. Ya está con más con de hambre, Jordi. Siempre. Tenemos prohibido comer chocolate. Oye, no hemos terminado entonces de hablar. No, sí, ya. Ya, pues, Jordi, calla. No hemos terminado. Por favor, focalízate. Para que después ustedes también, ustedes tomen la palabra. Ahora, yo creo, vuelvo a repetir, yo en eso soy muy fregada, respecto a no acepto explicaciones. No, no. Es como que un médico entra para ellos y le diga, ay, se me hizo a perder el bisturí, así que lo va a tener que abrir con una sierra nomás, po. Aunque quede mal. Y me fue mal con la operación, dije usted. No la puedo abrir. Y dije, sí, estoy sensible. No, pues, esto no es explicaciones. Esto es somos o no somos. Hay que reconocer, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, el libreto era malo. Y me extraña muchísimo, me extraña muchísimo que la Javiera, con los años que tiene de experiencia y su marido, que es director, y la palomaje, la pata y la guagua, no se haya caído en eso. Pero tú crees que no hubo autocrítica, hubo poca autocrítica. No hay autocrítica. Porque lo que yo vi en la mañana en las entrevistas era entre llanto, estoy sensible, es que esto que el otro, la otra niña llorando, era una cosa así como que... El japonés también. La circunstancia, porque la circunstancia... ¿Qué circunstancia? Sí, es verdad. Esto, mira, esto es como el circo. Esto es como el circo. El japonés. ¿Cuántas veces... ¿Cuántas veces en el circo hay muerte? Sí. Hay todos que salen a escena y han perdido a su hijo, o han perdido a su mamá, o han perdido a su papá, y salen a escena y el espectáculo tiene que continuar. No está hecho de explicaciones. Oye, Al... Bueno, los canales no van a hablar de esto, pero yo he escuchado muchas críticas sobre la dirección del Festival de Viña. Sí. El director del Festival de Viña del año pasado fue despedido. Julio Acevedo. Julio Acevedo fue despedido. Y ahora la que hacía de asistente, creo que es una mujer... El asistente de Julio. El asistente de Julio tomó la dirección del Festival de Viña. Oye, ellos no lo han comentado porque, lógicamente, están los canales aliados, pero dicen que la dirección ha sido nefasta. Mucha gente reclama... ¿Sabes qué reclama la gente? Que dice que... Yo vi en la mañana solamente lo que transmitió a los canales, ¿no es cierto? Entonces, el sonido. Mucha gente decía, pero si no se escuchaba ni una cuestión. Era muy malo lo que salía. Pero si en la quinta se escucha bien. Pero hay algo técnico que tiene que ver con algo que a nosotros nos enseñan en tercer semestre. Que cuando tú haces un paneo con una grúa como la que tenemos acá... La grúa son estas cámaras que son aparentemente aéreas y que básicamente van haciendo una panorámica. Es con una óptica gran angular. Entonces, abarca un poco más. Si tú ves que está toda la platea, toda salpicada de gente y no está llena como deberá estar, tú haces imágenes de archivo. Y se miente. Sí, es mentirosa la televisión a veces. Pero lo que hacía Alex Hernández o lo que se hizo históricamente en el Festival de Viña los últimos 20 años, es cuando está la quinta llena, se hace un paneo general con la grúa, con el estudio o con cosas más técnicas. Y que esas imágenes se guardan. Entonces, tú quieres pinchar después, que en pinchar se hablan en términos televisivos con las teclas. Y si vas a mostrar un paneo general de toda la quinta, no la muestras. Toda salpicada con la mitad de gente yéndose. Hay muchos problemas técnicos que yo encuentro. Y yo estoy contigo en una cosa, Pati. Yo trabajé con ese equipo en TVN. Julio era el que manejaba la experiencia. El que incluso hizo el Festival de Viña también en algún minuto. Estaba Alex Hernández. Si tú vas a hacer un evento que se dice que es el más importante de Latinoamérica... No, de Chile no va ahora. Bueno, pero así lo venden. Yo encuentro que de verdad tú tenés que tener a alguien que tenga la experiencia de haber hecho Viña... ...o de trabajar exclusivamente para Viña. Porque de verdad Viña es... O sea, es un escenario gigante. La cantidad de cámaras, lo que decís tú... ...no pegar un pinchazo y que se vea una toma en que no hay gente. La tecnología. Y lo otro, los animadores en un minuto estaban ayer y dicen... Oye, saquemos una selfie. Debe haber sido una cosa, una mención de un auspiciador. Van con una cámara y van a hacer como que se sacan la selfie, pero no se la sacan... Y la directora pincha y pincha la cámara cuando cae el brazo de... Sí, es que la... Puros problemas así. O sea, es técnico. En un minuto... Hay un equipo sin experiencia. En un minuto Pancho Savera se saca el sonopronte, como diciendo ya... Como que está chato. No me cabe ninguna duda. Se sacó el sono y empezó a hablar con la Mari en la presentación de Miranda. Y hoy día, Pancho Savera dice... Yo no voy a culpar a nadie en especial porque somos todos un equipo. Pero el fondo da a entender de que aquí atrás hay graves problemas de producción. Por eso yo también creo que... No tengo la menor duda que ya cuando se sacó ayer el audífono es porque lo aburrieron. Es lo que tú haces también en el programa. Es tanto lo que con todo respeto que me parece, no me descuenten pronto, pero me voy a tanto de que lo... ¿Qué dije? 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 ¿Qué dije esto? Entonces, estos dos perros que tenemos aquí... Porque aquí no hay una... Oye, hoy día no había una aguja con hilo en nuestra producción. Estamos pegando al Festival de Viña y aquí no había una aguja con hilo. ¿Quién solucionó tu problema? De Raquel Algandoña. Pero es lógico, yo tengo un equipo. Me pegué un aletazo al resto. Y todos los 15 con Canday no andan con alfiler. No tengo por qué andar con alfiler yo porque aquí hay un equipo de gente y aquí hay una productora. Y aquí tienen que tener un costurero. Tienen que tener un botiquín. Ya, pero los que dicen producción, Patricia Maldonado, no tienen un alfiler. No tengo por qué traerlo yo. Las obligaciones del equipo. Si me falta a mí una aguja con hilo, aquí está el equipo. Aquí está el equipo. Aquí. ¿A quién llamas? Este es el canal. Este es el canal. El canal tiene que responder. Quiera o no quiera. Tiene razón. ¿Ahora que no cantar con aguja con hilo? Yo tengo que cantar con un botiquín. No, vos papito. No, vos papito. Pero tú deberías traer otra temida. Momentito. Por si te pasa algo. No, espérate. Ojo. ¿Quién es que por si tiene? ¿Ah, tiene? Trabajamos. Trabajamos con un equipo donde hay secador de pelo, hay parsecurita, todo. Todo lo que tú necesitas. Plancha, vapor, todo. Más producción que nosotros. ¿Qué? Diez veces. Es la Patricia Maldonado. Patricia Maldonado. La primera mujer. Exacto. Y cuando hacían las indomables con la Raquel también andaban con botiquín y todo eso. Todo. Nunca faltó nada. Nunca faltó nada. ¿Viste? Parece que grabaron tu enojo. ¿Lo quieren ver? Aquí está. No. ¿Qué? ¿Con el problema de hoy día, Patricia? No, no hay problema de hoy día. ¿Qué pasó? Es que siempre hay que estar precavidos. No puedo creer que una productora, un canal, porque si no es la de pintor, no me gusta a mí. ¿Cómo es posible, weón, que no andan trayendo una aguja, un alfiler? ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué pasó? Porque se me descosió la wea. ¿Entendí lo que esto me dice? ¿Qué? 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 No se me descosió. Yo le pegué el tirón y se me abrió. Pero si no se te ve nada. Y como no tiene la igual que el ca... ¿Cómo no va a tener un costurero, weón? Pero si no se te ve nada. A mí sí. Yo. ¿No se te ve nada? Si es negro, eso, mira. No salvo. Es negro. No salvo. Tiene que salir. No salvo a ninguna mano. Tiene que salir. No salvo. No voy a salir y me quedo aquí. Tiene que salir. No, porque usted tiene que estar preparado. ¿Tiene alcohol? Sí. ¿Tiene parche bonita? Sí. ¿Tiene yo? Lo único que no tenemos es una mujer. ¿Tiene confort? Pero lo que dice, mira, es un confort de bien. ¿Dónde habrá? Lo que tiene abajo es negro. Lo que tiene abajo es negro. ¿Ves? Todo de negro, pero esto es así. Es como aquí. Y yo me di vuelta. No se notaba, pata. ¿No se notaba? ¿En serio? Además, además está estertado. Versace esa duda. ¿Vas a llevar por usted? Patio, ¿qué son los acentos de usted? ¿Están moriendo? Sí, se me abrió. ¿Qué adicta? Ahora me lo voy a apuntar. ¿Ves que hay traficio de acción mental? Sí. Con la cueca de acción. Qué bonito. Un alfiler. ¿No hay alfiler? Tengo un... ¿Qué necesitáis? ¿Un alfiler para qué? Un alfiler que se me rompió al vestir. Se me dejó así aquí. Ah, no. Tengo un aro. ¿Y para qué me sirve esas weyadas? Yo soy tonto. ¿Por qué te lo ponís por un lado o por otro? Patio, yo me voy a usarlo. Si se atornilla. Tiene que... Usarlo. Toda la razón de Patricio. Toda la razón. Y no solo eso. Hay un... ¿Qué canales? Y no solo eso. Que nos bajen el canje del restaurante. Eso es por final. Por favor. Te voy a llamar a la PDI. Sí, ya. Tenéis toda la razón. Te alegas. Te alegas. ¿Quién dice que os voy a llamar a la PDI? Alegas, se lo merecís. Agujas con hilo tienen que tener. Agujas con hilo. Para cualquier emergencia. Es hilo. Agujas con hilo. Dos hilos. No se te venía nada. Con alcohol, con parche de bonita, con todo. Para el dolor de la cabeza. Ahí está, ahí hay plancha. Y no hay plancha. Ahí está. Con el filet de gancho. Esa al filet no me sirve. Sí, te sirve. ¿Qué rupe? Sí, te sirve. Porque es muy chico. Voy a romper el vestido. ¿Cómo se me suena? Mira, mira, mira. Es caliente te lo voy a hacer. Aquí no te lo voy a hacer. Con nadie me divirtiera. ¿Burria? No, no, no. Mira. Sé que yo creo que es muy chico. Es muy chico. Y los cojines. Y las cojines para sentarme. Porque ustedes tienen un acento de mierda. Entonces, trae al filet de mañana. Ah, trae al filet de mañana. Oh. Heineken celebrates 150 years of the perfect serve. It should be served in its purest form. No ice. Pour at 45 degree angle and sculpt to perfection. Ay, se sacó el aro. Sí, me aburrí. El José se sacó el aro. No, no. Porque me agarraron tanto para el deseo que al final dije... ¿Por qué? Yo creo que lo voy a donar. Para alguien que quiera lo voy a donar. Hay que desinfectarlo. Eso sí. ¿Cómo? Que si no está infectado, está perfecto. No, pero igual. Está con alcohol. A ver. Con alcohol. A ti a lo mejor te gusta. Te lo regalo. Te veías como linda. Sí. Le bajó la hueá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Le bajó el otro lado. Para que te acuerdes siempre, Emi. Desinfectalo. No, que no está infectado. No tengo nada. Ay, me metí en cuestiones peores. No va a estar preocupándolas. Por favor. Cálmate, 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 cálmate. Jordi, para que siempre tengamos una unión. Mira, si ya no me agarré todas las cosas que te dije acá. Ay, Jordi, cállate. Yo estoy súper sanitizado. No, hombre, igual. Eso igual. Hay que desinfectarlo con alcohol. Tengo todos mis papeles al día. Todos mis papeles al día. Tengo mi carnesa. Tengo mi carnesa ni al día. Oye, Pati, te voy a contar una historia. Hace un par de años, el señor Fabricio Copano le tocó la misma situación que a la Jaira Contador. ¿Te acuerdas tú que entró? Sí, perfectamente. Y si no me equivoco, entró después de Pablo Sting o alguien así, que quedó la escoba, la escoba, la escoba, la escoba. Y entonces dijimos, uy, Copano va a cooperar. Y Copano entró, se tomó el espacio, veía como la gente gritaba y tal, y logró meterse muy bien. Porque yo creo que el stand-up o el humor, si tú a los primeros siete minutos no pegás un combo bien pegado, la gente no te pone atención. ¿Cachai? Me estás pescando, me estás agarrando, me estás escuchando. ¡Pero andando! Quedamos con que íbamos a respetar. Sí, 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 es que parece que... Pero me estás agarrando para el... No, de verdad, te lo juro. Yo creo... ¿Estoy escuchando? Sí o no, bueno, tú lo sabes. Yo puedo sumar un detallito. Si tú no le pegas un combo al público, me refiero a un combo con humor, que la gente diga, guajajaja, y romper los esquemas, la gente automáticamente te engancha. Yo, fíjate, quiero irme a algo un poquitito más macro, pero... Un poquitito más macro, es que... Escúchame, le estoy haciendo la pregunta a la patina. Es que... Esto se llama... Y tú llegas y te metes. Sí, pues me metes. Entonces, es que dime, si no finalmente le pregunto a la esquina. ¿Me hay permiso para decir una cosa por ti? Ok, ya, gracias. Sí, dale, métete nomás. Este es el festival de la canción. Se supone que esto... Exacto, gracias, señor presidente. Esto es un festival de música. Sí. Y si ustedes miran en una forma un poco más macro, históricamente, la televisión, el espectáculo, los programas aledaños, satélites, como nosotros y como todos los que existen, siempre necesitan una víctima. Y casi siempre, no siempre, casi siempre, la víctima es el más frágil. En el caso de anoche, la Javi era con todo lo que la quiero, pero su rutina no era de golpes como tú muy bien lo describiste. De lo mala. No estaba bien resuelta. No tenía remaches. Perdona que te interrumpa, pero yo creo que hasta antes de Coyhueco, la Javi no la miraban como una... No, 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 pero ¿a qué quiero ir? Aquí, históricamente, hemos visto como la industria siempre necesita pifiar ahí. Y si te fijas, siempre es el humorista. Siempre es un humorista. Y esta noche, ¿cómo le irá a ir? Pero mira, pero mira, yo voy a recoger lo que tú estás diciendo. Tú dices, siempre es un humorista. Pero qué curioso, fíjate qué le ha pasado a los humoristas, vuelvo a insistir, saco a la Javiera Contador. No es humorista, por favor, no confundamos entre un buen cantante y un intérprete. Sí, claro. Entre un animador y un comunicador. Es que es muy buen animador. No es animador, es comunicador. Ya, esto, esto, si tú analizas los grandes golpes que el público ha dado respecto a un humorista, es porque no estaban realmente preparados. La cabra Miller. La Vanessa Miller. ¡Oh, qué atroz! Cuando se iba, cuando empiezan a anunciar que la Vanessa, yo le tengo, a pesar de que no la veo hace mucho tiempo, pero siempre tuvimos muy buena amistad. Amigo, amigo, nunca hemos ido, pero nos llevamos muy bien. Es un humorista. Trabajamos juntas en Mega. Trabajaron juntas. Claro, cuando anuncian que ella va porque estaba en un programa de televisión, una cosa es que tú tengas un personaje en televisión y lo otro es que saques a ese personaje de la televisión y lo pongas en la Quinta Vergara. ¡Beloni! 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 ¡Beloni es de equipo, no es solo! Necesita una mujer al lado, un hombre al lado, que pimponer y que le vayan tirando para... Salomón y Tutututu. Salomón y Tutututu. Salomón y Tutututu. Salomón y Tutututu. ¡Beloni! ¡Beloni! Es que es como una apnea, deja una apnea. ¿Cuántas veces conmigo te lo aprendí? Sí, pata, pero no me grites. Es una apnea tú, ¿viste? Es que se queda así. Es que te tomaste una pausa muy larga. No importa, me la voy a tomar, me preocupa. Me la voy a tomar. Me preocupé, te juro. Me dije a mí misma en la mañana. Misma me dije. Un ejemplo. Me contratan a mí para estar en viña. No voy a estar en viña porque voy a estar aquí en el casino. Yo y mañana a las 21 horas. Me contratan para ir al festival de viña del mar. Y me ponen después de boche. Sí. ¿Qué haces? El día antes me quebró un pie. El día antes me tiro al suelo y me desmayo. Me sube la presión a 25 y no puedo funcionar. Porque tú sabes perfectamente bien. Esto lo estoy diciendo en broma, pero sabes perfectamente. Tú sabes lo que va a ocurrir. Tú sabes lo que va a ocurrir. Y yo víctima ni cagando. Ya. Pero ni cagando víctima. Entonces, me recuperé que me pongan al final del festival de viña. Pero es porque cuando traen un artista de esa categoría, de esa magnitud, la gente no se va a quedar tranquila. Al que pongan, al que pongan, ojo, ah, ojo, al que pongan. Coco Le Grand yo creo que habría sido distinto. Porque Coco Le Grand tiene mucha, 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 mucha experiencia. O sea, tú estás de acuerdo con lo que hizo Jerko Puchento. De haberse bajado. De haberse bajado. Pero es que eso es muy cierto porque, Pati, el artista, el humorista sabe. De hecho, hoy día creo que se negocia. A ver, ¿cuál es el público que va a estar hoy día? Ya, en este público encajo yo. Así se negocia hoy día. Pero no. Pero ojo, que tiene que ver mucho la producción de los canales. No, es que tú tenés que ir aquí. No, porque yo no voy a ir aquí. Claro. No, es que tú tenés que ir. Entonces no voy. Exacto. Ahora, tanto es la necesidad de plata, no lo sé. Eso es porque lo ves con Daniel Alcaíno y le funcionan como dudas. No, no es la plata. Y tú muy bien pensada la bajada. No es la plata. Es que tú vayas a hacer humor para un público que realmente te conozca y esté dispuesto a escuchar tu humor. Porque el problema de Jerko Puchento es que después pusieron a un urbano y dijo, no, si este no es mi público. Eso es verdad. Te vas a ver la gente, los cabros chicos que van a... Yo estoy de acuerdo con esto. ¿Cachai? Porque Jerko Puchento es un público mucho más adulto. La cadena debió bajarse. ¿Por qué? Porque tiene que haber pensado, ¿cómo uno va a pensar y decir, oye, es Andrabo Chile, güey? Sí, claro. Vende 100 millones de discos al año. Al año. O sea, ¿quién me va a escuchar a mí si todo el público es de él? Me enfermé. Ah, tengo 45 presiones. Lleva a la clínica. Te voy a poner otro ejemplo. A lo mejor me vaya a mandar la punta al cerro, pero... ¿Qué hubiese pasado si, por romper el esquema, lo de casado con hijo... Déjame plantearte después. Hubiese sido al principio. Hubiese sido al principio. Y que la gente diga, ya, sale, limpia para brisa. Y la gente como que se distrae. Usando el mismo recurso. Es limpia para brisa. Ya, pero... Usando el mismo recurso. Pero cambiar un poco. Pero, oye, pero viejo... Antes que entre ella. Claro, pero momentito. Si va a llevar a casados con Diego, hazte un libreto bueno. Y que sea novedoso y contingente. No vaya a llevar al cabro al chico de nuevo, ¿sabes? Limpia para brisa. Ti, 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 iba a cantar, pim, pim, pim. Pero, para. No podías seguir haciendo lo mismo. Pero ahí prendió un poco el público. Ahí prendió un poco el público. Por eso te digo. Y tengo entendido que ellos no iban ahí. No, pues. No iban ahí. Esto es nuevo que tú tengas que llevar gente a salvavidas. Yo no tenía idea que eso existía en el espectáculo. Claro. O sea, tienes que llevar un salvavidas por cualquier caga que quede. Sí. Es muy raro. Si hubieras dado vuelta y ellos aparecen al principio, ¿tampoco habría funcionado? Yo creo que no. Porque si parte del comienzo y ella sí con la rutina que tenía... Yo vuelvo a repetir. Insisto que los humoristas que han caído al hocico del monstruo han sido humoristas que han estado débiles. Entonces, la Vanessa Miller era un desastre. Sí, horrible. Yo pongo de ejemplo a Meloni. Pongo de ejemplo porque Meloni... Yo lo vi millones de veces en los años donados de la Candina. Pero un momentito. Un momentito. Un equipo de gente espectacular. Por perrito. ¿Me entiende usted? Es otra cosa. Cuando hacía la televisión. Oye, un equipo al descueve con un montón de gente. Solo. Solo. Yo casi me muero cuando lo veo. Casi fue un año terrible. Oye, en este momento está actuando Maná. Vamos a volver con el look de los animadores que lo tenemos para analizarlo, los de esta noche. Pero antes, el siguiente consejo. Sabemos que las noches del festival en la Quinta Vergara son muy, pero muy frías. Pero tenemos la solución. Descubre el poder del calor de Jokairo en sus dos formatos. Bolsas térmicas que generan calor por sí solas por 20 horas al solo agitarlas. Y nuestros parches térmicos que al pegarlos sobre tu primera capa de ropa te brindan calor por 12 horas continuas. Disfruta de los beneficios del calor de forma cómoda y segura donde y cuando quieras. Encuéntralos en los locales Jumbo y farmacias Knob y Pet Happy. Para más información, visita www.jokairo.cl Señoras y señores, estamos de vuelta al Hotel Monte Carlo. Un hotel que nos recibe con toda su instalación. Una maravilla ubicado aquí a un costado de la iglesia tan expedito. Puede ir tranquilamente si quiere ir a rezar, a pedir y después se viene acá al hotel. Nos han atendido maravillosamente bien. Es que bien, ricas habitaciones, muy buena disposición, todo. Sí. De verdad. Gente muy amorosa, gente muy amorosa. Muy amorosa, es verdad, Pati. Los fotoprotectores corporales, de eso les quiero hablar. Fotoprotectores corporales, de ISDIN. Están especialmente diseñados para ofrecer una alta protección que nos permita disfrutar de los días soleados. Además, ofrece texturas distintas que se adaptan a cada piel y necesidad. Protege tu piel con ISDIN, la marca líder en protección solar. Encuéntralos, por supuesto, en Salcobran y salcobran.cl Oye, ¿quieren saber todos los entretelones? Todo, bueno, aquí están todos los detalles en la siguiente nota. Una noche diferente que hace años no veíamos en la Quinta Vergara. Andrea Bocelli. En el humor, Javiera Contador, por segunda vez en el escenario de la Quinta Vergara. Y para cerrar, el grupo argentino Miranda. Los invito a ver esto y más, acá, en Tal Cual. En este momento acá, llegar Javiera Contador a la Quinta Vergara. ¿Cómo estás, Javiera? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Muy nerviosa. Ahora es muy nerviosa, ahora me puse muy nerviosa ustedes. Puse muy nerviosa, no, tranquila, todo el ánimo. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia? No sé, ¿qué ha pasado más tiempo? Nada de eso. Nada de eso, pero espero que salga todo bien. Hemos trabajado para que salga todo bonito. Eso, muchas gracias. ¿Hay alguna cábala? Tengo, tengo, es que otras podemos usar porque están en la ropa interior. ¡Suerte, Javi! ¡Éxito! ¡Éxito, Javi! ¿Cómo está, don Pedro? Qué gusto hacer, don Pedro. Feliz cumpleaños. Sabemos que está el cumpleaños hoy día. Justo en el día del día, don Pedro, pues. Muchas felicidades. Gracias. Che, a Andrea Bocelli, ¿cierto? Por supuesto. ¿Tendrá alguna canción o no? ¿Algún tema favorito esta noche, don Pedro? Por ti lloraré. No, yo no hablo de música porque ahí entro a picar mal, así que... ¿Qué es la banca? Déjenme tranquilo nomás, después les cuento. ¿Te celebra esta noche en el festival? Gracias, pero aquí yo juego de visita, así que no... Eso, bueno, bien opinado al término. Gracias, don Pedro. Bueno, ahí está Pedro Carcuro, quien hoy día está de cumpleaños. Al parecer va a celebrar justamente con el show que nos da esta noche Andrea Bocelli. Y en este momento acá va a llegar la banca con parte del jurado. Ahí viene Repenín. ¿Cómo está Repenín? Bueno, se van a bajar. ¿Cómo estás José Luis? Hola, bien, ¿y tú? Andrea Bocelli hoy día. Sí, pues. Enchatenido, fantástico, emocionante. ¿Algún tema que es especial para esta noche? O sea, vivo por ella, deportivo la haré, yo creo que todas las... Es que escuchar un tenor es un regalo, entonces sea cual sea, siempre se disfruta. Y un tenor además que ha acercado toda esta música a la música popular. Oye, ¿y te quedas mirando? Sí, o sea, voy a quedarme hasta lo que más me dé, porque mañana te va a quedar tan temprano. ¿Qué es la presentación de hoy día de Javiera Contador? Muy bien. Ya tú, después contesto yo. Yo creo que fantástica. Javiera debe ser una de las comediantes, más allá de la comedia, es una gran actriz, tiene mucho oficio, es una mujer muy trabajadora. Y sin duda va a ser una presentación tan interesante como la que vivimos hace un par de años atrás, donde el mundo quedó contento y feliz con ella. Yo iba a desearle suerte, pero en realidad yo creo que ella no necesita eso. Una mujer, como dice Sergio, con mucho oficio. Y creemos firmemente que arriba de la Quinta Vergara va a dejar la patada, porque es una gran comediante y su historia la avala. Y yo creo que esta noche va a ser la noche de Javiera. Tu sueño era llegar al festival, ¿por qué lo mereces? Uy. Yo puedo adelantar eso. No, pero primero que lo diga Carla, porque después que lo diga Sue de Carmen. A ver, de por qué lo merezco, yo creo que va a ser algo que puede decir el público. A mí me gustaría, y creo que sería un gran honor, y me encantaría estar en esa oportunidad con el señor Sergio Lagos. Creo que hacemos una tremenda dupla. Creo que es un escenario increíble, el contacto con la gente, el poder vivir día a día con distintos artistas. Y para mí sería fabuloso. Me encantaría. Es un sueño. Me encuentro fuerte decir que me lo merezco. Es algo que a mí me gustaría. Sí, pero yo creo que Carla se lo merece con todas las... de la ley, digamos. Porque hay una carrera fantástica, hay una trayectoria, hay una relación con el público, con los escenarios. Es una tremenda y gran conductora, pero además de Carla, creo decir que creo que todos nos lo merecemos. Ahí podemos ver al público en total silencio, escuchando a Andrea Bocelli, que se ha robado el show de esta noche. Y se lleva a la cabeza de plata Andrea Bocelli esta noche, que ha sido todo un éxito acá en la Quinta Vergara. ¡Gracias! Usted mismo vea, observe cómo el público de la Quinta Vergara está pidiendo en este momento a la Gavieta de Oro. ¡Qué le pareció el show! Es una emoción. Espectacular, lo mejor que hay en el Festival del Río Gros. Es una bomba, es un comporable. ¡Qué le pareció el show! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Espectacular! Maravilloso, precioso, lo más lindo que ha traído el Festival este año. Espectacular. ¡A mi espalda la gente está pidiendo a gritos la Gaviota de Platino! Mire, ponga atención cómo el público se manifiesta, la galería, el monstruo de la Quinta Vergara, Andrea Bocelli, sin duda se robó el show esta noche. ¡Sí, trajeron algo a alguien que valió la pena! Mucha emoción tiene. Sí, mucha. Porque yo solamente vine a verlo a Andrea. Yo solo vine por él. ¡Platino! 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 María Luisa Godoy en este momento está diciéndole al público, que lo jura por sus cinco hijos, que no hay Gaviota de Platino para Andrea Bocelli. Y el público, el monstruo, lo está pidiendo en este momento. A gritos, están abuchando. Al parecer se le viene bastante firme a Javiera Contador esta noche. No existe la posibilidad de entregar Gaviotas de Platino. Acá hay una prohibición de hacerlo, por decirlo de alguna forma. Se entregaron en dos oportunidades a los Jaivas y de manera póstuma a Lucho Gatica, que se le entregó a su sobrino. En este momento está Javiera Contador en el escenario. La gente, si bien no se ha reído, si la ha respetado. Vamos a preguntar algunas impresiones con respecto al Chobar. La verdad no me ha entretenido nada todavía. ¿Por qué? Le cuenta que está hablando muy rápido. Habla muy rápido y le entiendo poco su rutina. La verdad es eso. Estaba muy ansiosa, ya lo noté muy acelerada. Entonces trataba de apoyarla para que bajara el ritmo, que hablara más lento. Lo sufrí, me lo sufrí mucho. Cuando hay un sector que como que quiere que la otra persona se vaya, la persona que sí quiere que siga, igual no escucháis mucho, porque uno se pone nervioso por la persona que está en el frente. No sé si me explico, le pasa, la sensación, entonces no es tan fácil. Tú dale, continúa. Porque uno siente la energía de las personas que están adelante, como todos como nerviosos, como, pero por favor que le vaya bien, porque además hay mucho amor. Y uno, entonces es algo lindo que se produce, una situación que también es muy fea que se produce. Es súper difícil ver a una compañera, a un artista, a cualquier artista que sea, en un escenario tan grande, con toda esa gente un poco en contra. Y nada, la venimos a apoyar y estuvimos aquí para apoyarla desde un principio, así que salimos a hacer lo nuestro, a tratar de hacerle ir. Ahí podemos ver cómo acaba de ingresar Javier Acontador, arriba de la van, está subiendo todo el equipo de las Javieras que se presentó acá en la Quinta Vergara, ahí también podemos ver a su esposo Diego. Ahí está Fernando Godoy. Fernando, podemos conversar solo un segundo, queremos saber tus apreciaciones con respecto al show de Javiera Acontador. Y ya viene saliendo la van con Javiera, pero al parecer no va a querer conversar con la prensa que está acá afuera. Javiera, podemos hablar solo un segundo, queremos saber tus apreciaciones. Javiera, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con las pifes que te dio el público? ¿Sientes que te juzgó en contra, Javiera, la presentación de Andrea Bocelli? Bueno, ahí va Javiera, vamos a ver, sigamos un poco, porque sabemos que lloró en la conferencia de prensa. Javiera, Javiera, hablemos, solo un minuto. Javiera, solo un minuto, solo un minuto, muy cortito. ¿Sientes que te juzgó en contra, quizás también, la presentación que tuviste en Coyhueco? ¿Fue una antesala de lo que ibas a vivir hoy día, Javiera? Bueno, ahí va parte del equipo que nos está mirando, pero no quiere hablar con nosotros. Ahí al final va Javiera, y de esta manera cerramos la segunda noche del Festival de Villanar del Mar con Javiera Contador, que va con todo su equipo en La Habana. ¡Mucho, el cel! Yo quiero un minuto, papá. ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Yo lo paso! ¡Rule! ¡Agarre las botellas! ¡Listo! ¡Listo! ¿Comemos? Con Bixipap e imaginación, todo es posible. Bixipap cero, yo quiero a otro mundo. Ya, muchachos, hoy yo estoy súper bien con este sobrejo, Cairo. Tú lo agitas, ahí tengo las manos tiglas. O sea, tú lo bates. ¿Sí? ¿Se calienta? ¿Sí? Ah, mira, no tenía idea de batir. Y dura 24 horas. No tenía idea que batiendo no se calienta. Se calienta. Se calienta. Se calienta las manos. Lo puedes meter al bolsillo del pantalón. ¿Sí? Lo voy a tener en cargo. El bolsillo del pantalón es caliente. Y el parche lo pones en la primera capa, perfecto. Una maravilla. Oye, oye, qué feo que se candidateen los animadores. Yo quiero animar Viña y todo, Carla Constant. ¿Fueron pareja con Sergio Lago, parece yo, en un tiempo? No sé. Sí, bueno, en algún minuto tuvieron como un romance. Un tachangón. Pero pasé mucho tiempo. No, yo jamás me candidaría para animar. No, eso ya pasó jamás. No, jamás. ¿Qué? No estaba casado Sergio. No, sí, pero... Me acuerdo perfecto que fue para un festival de Viña y lo seguían y todo. Y como que hablaban de este romance. Ah, mira. En algún minuto. Mira. Viste, yo animaría Viña contigo. Estás loco de la cabeza. Candinateándonos. Estás loco, nosotros ya no estamos. Oye, a mí me llama la atención... Tú te la arreglas y solo. Lo que dice Pancho, hay prohibición. ¿Quién prohíbe? Prohibición de Che Gala. ¿Quién prohíbe? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está una dictadura, pues? Sí, no, yo creo que se equivocó. ¡Aló! Yo creo que se equivocó. ¿Quién hace ese decreto que no se puede...? Prohibición. ¿Por qué no se ha podido cambiar ese decreto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no se puede entregar...? Te juro que trato de buscarle las siete patas al gato. Mira, te voy a contar una historia. Que sea entretenida. Sí, por favor. Te voy a contar una historia. Voy a contar una historia que es de muy buena fuente. Ya. Y dice así. A ver. ¿Se acuerdan ustedes que en alguna oportunidad ya había venido Marco Antonio Solís? Entonces, la señora Virginia Reginato dijo, ¿a qué quieren echar este año? Quiero que venga Marco Antonio Solís. Pero es que Marco Antonio Solís ya ha venido. Quiero que venga Marco Antonio Solís. Marco Antonio, la alcaldesa quiere que vengan. Ya. No, pero yo había ido muchas veces. Dijo él. Sí, muchas veces. ¿Qué voy a hacer yo en Viña? La alcaldesa quiere que vengan. O sea, no, tendría que haber algo especial. Entonces, al productor que lo trajo, se le ocurrió de que a Marco Antonio Solís había que darle las llaves de la ciudad. Entonces, se lo propone al alcaldesa. Ya. Y le dice, alcaldesa, démosle un premio importante a Marco Antonio para que se motive y venga. Ya. Perfecto. Retirca la llave de la ciudad. La llave de la ciudad. ¿Viene? Perfecto. Llega Marco Antonio Solís. Ya. Pero resulta que nadie se hizo cargo de eso y el productor lo puso por contrato que había que entregarle la llave de la ciudad. Y nadie se hacía cargo. Entonces, el productor le decía, oye, acuérdate que a Marco Antonio Solís hay que checarle la llave de la ciudad. Sí, háblalo con Pepito Pérez. Pepito Pérez, acuérdate que a Marco Antonio Solís hay que checarle la llave. Sí, háblalo con Juan Francisco. Se pasaron la pelota como dicen unos a otros. Entonces, llega el productor y dice, oye, estos buenos me van a cagar. De Marco Antonio. Claro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, este gallo muy atinado se encuentra con una concejala de la Municipalidad de Viña. Del mismo partido. Que muy conocía. Que espérate, a todo esto, el administrador de recursos de la exalcaldesa está acercado por una aclaración que hay de malversación de fondos con licorería y... Sí, pero déjame que... ¿Pero qué tiene que ver con la historia? ¿Qué tiene que ver con la historia? Estamos hablando de la historia. ¡Qué tiene que ver con la historia! ¡Escuchó una wea rara esta wea! ¡Qué mierda estáis comiendo! ¡Qué mierda estáis comiendo! ¡Papá, te quería intermedir! Interviene, compadre. ¡Agratable, interviene! ¡Aporta, weón, aporta! No, es que me pierdo, después me pierdo. Y Andrés Sarri también. Sí, cante que está con la palabra. Díganle que había un botillero que vendía las checas. Y lo pillaron porque estaba vendiendo guatitas y no las había lavado. Sí, lo más raro del mundo. Bueno, voy a volver. Se encuentra con esta concejal, le dice, concejal, yo he hablado con todos los productores, quedamos de entregarle la llave de la ciudad, le dice que vamos de entregarle la llave de la ciudad, y resulta que nadie me puede contestar, es que le cuento algo, no le vamos a poder entregar la llave de la ciudad, pero ¿cómo? Si yo le dije a Marco Antonio Solís, viene Marco Antonio Solís, no, porque la alcaldesa no se va a subir al escenario a entregar la llave de la ciudad, ¿por qué? Porque era el año en que estaba toda la escoba con la alcaldesa, pero podría haber derivado, pues, espérate, entonces le dice, perfecto, que no se suba la alcaldesa, me da lo mismo, él tiene que recibir la llave de la ciudad, que se suba cualquier otra persona, y ella le dice, es que habría que cambiar el decreto, ah, le dice el productor, espérate, ah, le dice el productor, ¿qué decreto? Pero, ¿qué? Para que la alcaldesa no la entregue hay que cambiar el decreto, ¿y quién cambia el decreto? Los concejales. ¿Cuántas firmas necesita? Cuatro. Partió ella, firmó ella, firmó ella, firmó ella, firmó ella, se consiguieron cuatro concejales para ti, y cambiaron el decreto y le entregaron la llave de la ciudad. Por eso te digo que esto sí se podría haber hecho. Claro, entonces, eso después, ¿qué pasa? Que miren todos, miren todos los desafarrados y dicen, no, los activos tienen la culpa, no, no tienen la culpa los animadores, los voy a volver a proteger porque a mí me da raya que se diga, la injusticia hay que decirle al tiro, las weas hay que aclararlas al tiro, weas, al tiro. Al tiro, weas, no me agreguites. ¿Cómo vamos? ¿Tú sabías que el que vende barquillo afuera está acusado de malversación? Claro, los otros se robó los barquillos. Tiene una acusación. Es tan simple como juntarse todos y hacer ese decreto y cambiarlo. Total, pues, total. Y tenerle la gana. Ocho meses. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que hizo la prohibición? Iban a cambiar la constitución de Chile, no se puede cambiar los decretos para enchecar. Llevamos cuatro días de programa destinados a criticar algo que está mal hecho, que está mal hecho desde su estructura. ¿Cuántas veces hemos criticado, no solo las gaviotas, las antorchas? Elton John y cuantos más no han querido que les entreguen unos premios que de partida no son de platino. La gaviotas no es de oro. Oye, ¿te acordás tú lo que pasó con el... ¿Vos en la fe? No, lo que pasó con estos que eran los humoristas. No, los humoristas. El turrón, el turrón, el turrón, que estaba mal económicamente y fue a venderla. Ah, sí, que la fue a venderla. Y fue a venderla de oro. Y fue a venderla de la cuestión y no era la de oro. No, no era de oro. No, no era de oro, si no es de oro. No, no era de bronce. Es de bronce, lo más rosa. Sí, señor. Bueno, aquí hay que lo digo. La gente sabe perfectamente que la gaviotas... Entonces, cuando empieza a traerla de platino... No existe la gaviotas de platino. No existe la gaviotas... No existe el metal ciótico que le inventan a un galardón que es lo más... Perdón, es lo más ordinario que hay para una envergadura de un certamen como este. ¿Cómo le vas a entregar un galardón a Elton John o a Andrea Boecher una huella de metal que podría ser una tapa de una bebida? Basta de estar... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Te monta más raro que la creta. ¡No te vayas a caír! ¡Basta! Te muero que la creta. ¿Qué fumaste? Bueno, no sé. ¿Qué fumaste? ¡No, no! ¡Ya, Patita, cuidado! ¡Pata, cuidado! ¿Te digo algo? ¡Cuidado! ¿Súper en serio? Es que da lo mismo si es la... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Escúchame! Da lo mismo si es la gaviotas de platino. Puede ser la gaviotas de platino, la llave, la ciudad... ¡Una guitarra! El cuadro que le regalaste a Miguel Bosé, que era más ordinario que la cresta, ¿te acordás? Puede ser cualquier cosa. Si es el tema es que la gente quería algo más. ¿Da lo mismo lo que sea? ¿Algo más? Un encore, una... Ya, la gaviotas de platino, la duca de oro, claro. Juraron por los cinco hijos que no había nada más. Nada más. Oye, yo anuncié... ¡Esto es una gaviotas! Oye, yo anuncié que íbamos a analizar el look de los animadores. Entonces pongan la foto o la imagen para comentar. Gracias, José. La gaviotas de la noche pasamos de acuerdo. Yo lo que pido es que esta noche no te llegue a sacar la cresta. No me voy a sacar ninguna cresta. Ya veo que se va a ir de hocico de majo. Es bonita ese pájaro. Es bonita. ¿Sí? ¿Ah, desde el gusto ese pájaro? Sí. Está bonita. ¿De qué? ¿A dónde lo compran? Oye, hablemos de la náhuatl de la Mari Godoy de hoy. Ya, hablemos del look de los animadores. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos, veamos. Ya. ¿Una náhuatl? Se muestran la entera. Ahí está con el pelo tomado. Ay, sí, con el pelo interior. La Mari. Sí. Pero ella está regia, muy flaca nomás, pero está estupenda. Y Pancho. Pero el vestido no me gusta. No, el vestido no me gusta. No es de mi gusto, pero... Y Pancho. Este es el diseñador libanés que la ha vestido otras veces. ¿Te gusta la música de la Mari? A mí me gustan los dos. Murat. Sí, ¿te gustan los dos? No, me gustan. Soy Murat. No, no me voy a ir. ¿Por qué empiezan con el beso, el beso, el beso? No, no, no. Sí, qué tonteras. No, pero ¿cuál es la...? A ver, ¿qué es lo que...? A ver, ¿a qué sé que voy a poner? ¿Cuál es la idea de que la señora que tiene familia, que tiene hijos, que tiene marido... Como once hijos. Y mi compadre que salga, venga con el beso en la boca, désele un beso en la cara. Sí. Que le deseen las manos. A nosotros nos pierden el beso, ¿te acuerdas? No, jamás. Y la Raquel dijo, yo no me doy besos. No, no, yo no me doy besos. Así es, me mandó por el... Ni piquito, ni nada de esas estupideces. Sí, no, no. No, no. Y yo dije, yo soy un hombre de familia, tampoco puedo. No, si tú empezaste con la cuestión de la gomita y todo, yo no. Pero soy de esa clase de mujeres. ¡Chuchuca! ¿Escuchaste, Pati? Sí. ¿Por qué besos en la boca? Me gusta ser el loco con la cuestión de la gomita. Andáis metiéndole en la gomita a cualquier mujer que encontré por ahí, la gomita y la gomita. Jamás. Lo que nosotros debemos instaurar como programa son los códigos que tenemos históricamente desde que empezamos a trabajar. Desde hoy día, no más besos. Desde ahora... Desde hoy día instauramos... ¡Cálmate, esto pasa, no te pades! ...el virtual... ¡Oiga! Ya, pues... Yo no me hagas de eso. Es que si vos hacías esa huevada, yo me paro de la cama y me voy, huevón, de verte la cara. ¡El oscuro! ¡El oscuro! Además, hay que imaginárselo... ...hay que imaginárselo en perspectiva. No. No, no lo más. ¡El perfecto! ¡El perfecto! ¡Basta! ¡Basta! ¡Combio cálculo! ¿Cuál es la idea de que Pancho Saavedra le dé un beso en la boca? Es que no debe hacer más besos. Yo creo que la gente lo debe pedir como loca ya. Sí, pero igual no. Pues eso ya fue. Claro. Oye, vamos a un consejo... Aparte que se me dieron el primer día. Vamos a un consejo y volvemos enseguida tal cual. Dieplus es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. En verano, lo que más hacemos es disfrutar comidas ricas como quesos, asados, postres, helados y el pescado fricto, mmm, irresistible en esta época, ¿no les parece? Bueno, recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Simi. Recuerda, siempre antes consulta a tu médico. Estás viendo tal cual gracias a Sodimac. Ya, muchachos, estamos de vuelta a 11 de la noche con 35 minutos. Aquí estamos, muertos de frío, pero con unas estufas que mañana no las tendremos. Sí, por eso hay que aprovechar, hay que aprovechar. Aprovechen ahora porque mañana nos calentamos solamente si no. Así, frotando la manito con cocaido. Sí, exactamente. Oye, tengo una mención que contarles. Porque Universal Plus trae de vuelta al oso más inapropiado de la historia. Ted, transportate a los años 90, diviértete con la adolescencia y el humor sin censura de Ted y John. A partir del 16 de febrero, no te pierdas Ted, la nueva serie original de Universal Plus. Se sentirá bien ser malo de nuevo, ¿cierto? Si aún no tienes Universal Plus, suscríbete hoy en BTR y disfruta de este grandioso regreso. Muy bien. Muy bien. Oye, exitosa presentación de Maná, pata. Le entregaron la gaviota de plata, la gaviota de oro, pero yo quiero hacer un comentario. Este señor de Maná, el cantante... Fer. Se operó en una ferretería, ¿no? En una ferretería se puso botox. Se ha intervenido ahí. Como no había botox, le pusieron parafina. ¿Tú sabes que le ponían parafina antiguamente? Sí. Le inyectaban parafina. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Para las pechugas. Es que fue un crimen también. Por eso fue un crimen en la chinesomonía. Sí. ¿Por eso ponía? Sí. Porque no puedo creer en las condiciones en que está. No puedo creer a lo. De verdad te digo. Sí. ¡Gabréate con el pájaro, güey! Oye, se ganó la gaviota de plata y la de oro, Maná. Me gusta el pájaro porque el pájaro es bueno. Sí. Ya. ¡Gabréate con el pájaro, güey! Déjalo, déjalo, déjalo. No, qué es. No, qué es. Déjalo, déjalo. Déjame mi gaviota. Sí, 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 es mi gaviota. Oye, se ha intervenido harto. Se ha intervenido harto, Mati. Mira, mira. Eso es sobrepeso. Es que más que en la cara también se ha pinchado. ¿Es barba o es papá la que le juega? Yo creo que ahí, además de intervenciones, que son malos cirujanos, pero yo creo que ahí hay otras cosas. Sí, ¿ah? Sí. Sí. Eh, excesos. ¿Sí? ¿Tú crees? Y eso no es exceso alcohol solamente. Oye, las que, o sea, las que tienen excesos. Oye, pero obvio. Sí. Me hizo acordarme a Mickey Rourke. No sé si a ti te pasó algo. No, como que tiene como la onda de Mickey Rourke. Es que sí. Sí. Mickey Rourke, que fue un símbolo sexy en los 80. Oye, qué maravilla la película, la niña. Uy, no puede ser. No es una y media, me la vi como cinco veces. Pero ese bisoño, qué mal hecho. No, es que está todo mal hecho. Es que se volvió loco. Ah, sí, no se volvió loco. Se parece al japonés, para Camino. Se puso a boxear. Se puso a boxear. Uy, qué terrible, el japonés. El japonés. Mira, terminar así el japonés. El japonés va para eso. Pues sí. Cómo se echó a perder la cara. Sobre todo cuando la gente, si te dicen y no pescáis, pues. Y después termina. Oye, quiero hacer una... ¿Demaná? ¿Quién es si? Es cortito. Se no había hablado nada. Una apreciación. Yo te había hablado nada, así que no te preocupes. Una pequeña apreciación, nomás. Yo siempre he estado en contra, y voy a seguir en contra, de la gente que se mete en problemas políticos ajenos. Yo no tengo autoridad para meterme en los problemas que existen en Perú. Ni tengo autoridad para meterme en los problemas que existen en Colombia, ni en... No tengo autoridad. Los que tienen que arreglar sus problemas son la gente que vive en Venezuela. Los que viven, entonces, esa es la gente que tiene que arreglar sus problemas. Estos señores de Maná no vinieron, acuérdense que no pudieron, no vinieron y se dieron por enfermo, a raíz de una declaración que hizo este caballero, que dijo, ya basta, tienen que entregarle hasta cuándo a los chilenos. Dijo, se quedan con el mar, tienen que darle mal a Bolivia, ya esto, con los derechos humanos, pin, pin, pin. Y alegó y dijo un montón de cosas respecto a Chile. Bueno, yo hice una caricatura que está saliendo hoy día. Un cómic. Un cómic, cómic, cómic. Respecto a esto. Vuelvo a insistir, a mí me parece, y sobre todo cuando tú después dices, no, yo no dije eso. Me sacaron de contexto, porque eso es muy normal. Me sacaron de contexto. No, yo dije que a lo mejor habría la... No fue así porque el video ya llegó. El video está en todas partes, en las plataformas. Y dice Clarito, basta ya que Chile se quede con el mar. Estoy hablando en serio, weón, y no me hagan responsabilidad, que te quede claro. ¿Ok? Ya. Entonces, a mí me parece que el señor debió pedir disculpas. Porque viene a Chile después que pela a Chile, lo pela bien pelado, y se lleva la plata. Yo te pongo un ejemplo, Cabro. Haz lo mismo tú y anda a meter a México. Habla de México. No te... No. Los artistas mexicanos te esperan en el aeropuerto. Bueno, anda a hablar tú de Perú. Es que hoy te va a quitar. Los artistas en Perú te esperan para no, porque son países que son muy... A ver, aman su patria, respetan su patria y no permiten que... Entonces, nosotros los chilenos hemos permitido muchas cosas. Y yo de verdad, no estoy desconociendo su parte musical, que quede claro. No, no me gusta que los extranjeros, además de venir a buscar la plata, pelan al país. Eso es todo. Ahora en día, dentro de las explicaciones que daba ahora en la conferencia de Pense, era como me dijo, no, mire, la verdad es que claro, nos sacaron de contexto, porque lo que yo quise decir fue que Chile es un país largo. No, que te metís vos, weá. Claro, y que se tienen que poner de acuerdo. Y como que le bajaba un poco como el perfil. Bueno, hoy día el humor está difícil, crees tú, o le va a ir bien. ¿Cómo le dirás, Slim? Lo conozco muy poco, ese niño. Es verdad. Ahora, perdón, lo conozco muy poco, pero cometió un error muy grande. Un error muy re grande. Reírse de la muerte del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Sí. Y eso no se hace. Te guste a ti políticamente o no te guste políticamente, tú no tienes el derecho a reírte de la muerte de una persona. Tiro pa' la cola después, que lo taparon. Es verdad, que cerró su... Tuvo que cerrar su... Sí, tuve que cerrarlo. Porque la gente reaccionó. No sé si la gente hoy día se va a acordar de eso. No tengo idea. Pero eso es un error garrafal, sobre todo cuando estabas a las puertas, digamos, del Festival de Viña. Sabiendo que venía el Festival de Viña, Álvaro. Claro, porque tú no sabías... ¿Quién va a componer el público esta noche? Sí. Pero la gente tiene mala memoria, se les olvida. ¿Tú decís? Yo creo. Vamos a ver hoy día. Yo la verdad no tengo nada bueno que decir de él, porque acuérdate como nos trató cuando fuimos... Ah, te mira que los trató remala ustedes dos. No, y después yo le contesté, desde Tancuada, acuérdense, y él volvió a contestar su persona. Yo espero que algún día... Bueno, ya en un remesón, si le gusta la hueá, que aguante también el trozo de la biblia. Ahora, él acaban de piciar ahora, tú sabes, ¿no? Sí, pero piciar era en un festival. Pero lo que pasa es que nosotros fuimos al purgatorio, y lo que yo dije fue que yo encontré que la rutina era fome, porque lo que me... O sea, yo está bien, me puedo reír con los chistes de Chang y la estafa. Uno, dos, tres, pero cuando ya haces 15, 20, ya como que decimos, ah, me reí con otra cosa. Y a mí sí que me gusta reírme. Todavía no sale escena, todavía no está en el escenario. No, claro. Están en comerciales. Pero finalmente hoy día va a ser la gente la que va a determinar si es divertido o no es divertido, y bueno, ahí vamos a ver que a los que... Es muy buen libretista, dicen. A mí no me parece divertido que tú te rías de la muerte de alguien. Por lo menos, guardo un poquito de respeto, ¿no es cierto?, por lo que ocurrió, sobre todo en un accidente, no siendo yo piñerista, que quede claro al tiro. Pero sí, yo tengo respeto por la muerte. Por lo tanto, a mí me parece una tremenda falta de respeto por parte de él, y que después diga, oye, puta, la caquino, ¿qué se dijo? Oye, puta, la caquino, no fue mi intención, la verdad es que me fui en la bola, no, ya la cagaste, ya la cagaste. Entonces, hoy día, no sé si le van a pasar la cuenta. Volvemos al mismo asunto, estamos dándole de comer a un resultado medio creyente, no me voy a cansar de decirlo, creo que hoy día el plato fuerte es Men at Work. Men at Work, Manat, ¿ha venido cuántas veces? Es un grupo que, yo entiendo que haya gente fanática de Men at Work, pero tampoco es musicalmente tan rico, o tan novedoso como Andrea Bocelli, o como Miranda, que es un pop súper sofisticado. Men at Work está pasado a la diólogo, por no decir que está pasado a otra cosa. Sí, pero, o sea, ¿han venido cuántas veces, Manat? Men at Work era abierto. Creo que es el plato fuerte, sin ningún lugar a dudas, era el plato fuerte de hoy, porque es de partidas anglos. Una música. Y ya el ángulo, que sea ochentero, y que sea, o sea, por muy toto, o Ario Smith-Bawen, o el escenario orquestra. Esto es música de los ochenta, para ti. Mira, súbela un poco porque son extraordinarios. Son una realidad más extraordinaria de los ochenta. Son muy conocidas. Sí. Esta es típica. Esta es típica. Esta la tenéis caer bailado. Sí, de más. ¿Cómo se llama el que tenía en el stand? El confeti. Es que nunca estuve, bueno, yo nunca estuve cerca de esta música. ¿Y a las brujas fuiste? Sí, un par de veces. ¿Tienes que haberla bailado en las dos? No, tú tienes que bailar otro tipo de música. ¿En serio? Ahora, lo que pasa, yo siento con estos aciertos, que sí, que más que equivocarse, si tú te fijas, anoche hicieron a Andrea Bocelli que iba a la escoba, todo el mundo pudo ver... Lo mismo. ¿Le está haciendo la misma? Lo mismo, lo mismo. Molesta, ¿no es cierto que molesta? Sí. ¿Te molesta la verdad? ¿Te molesta la verdad? Te hay que hacerla así, mira, te hay que hacerla así. ¡No! Pero Jordi... ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Qué le pasa a este niño? A la galleta. ¿Qué le pasa? Lo estoy saludando. ¡Ay, ya, pues ya! Sí, ¿qué te pasa, Jordi? Estoy saludando a la gadiota, déjame. Ahora que nos estás poluidando, te volviste el loco. Yo estoy... Sí, como que se te soltó todo. Sí. ¿Estás soltero? Sí, parece. ¿Cómo? ¿Quién dijo que yo estaba soltero? No sé, te he visto tan solo. No he estado solo. Ya, anda a mirarte un perro, lo comproces. Ah, no he estado solo, no he estado solo, no he estado solo. Ya, ya, bueno, sí, pues. Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es. Estar enamorado es. Estar enamorado es. ¿Bombero? Ah, bombero. Sí, pues. Mañana carabinero. Y mañana rugby. Mañana rugby. Ah, bombero. Arquitecto. Bueno, vamos, ya, no. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. No, no. Ay, lo interrumpí. Lo interrumpí. Es que lo interrumpí. Lo interrumpí. Lo interrumpí. Lo interrumpí. Está nos acompañada desde el verano pasado. Viene toda la razón. Toda la razón. Está dejado a llorar ahora. De hecho, la vamos a poner ahí. Es que la galiota nos acompaña desde el año pasado. Estás tan sensible, Paula. Sí, estamos sensibles. Pero bueno. Qué manera de hacer frío esta noche. Es terrible. Ya. Ya. Ya, córtala. La estoy saludando. Yo me comunico así con la galiota. Sí, ya. Sí. Pero Men at Work para ti era abierto y maná era cerrado, probablemente. Al revés. O sea, yo no hubiera traído a maná. Partamos de esa primera vez. Ya, me hubiera traído a maná. Creo que espectáculos como Andrea Ocelli, Men at Work, Miranda, son musicalmente de una diversidad o de un interés de distintos públicos. Tendrá algo que ver. Como María Becerra. La productora que organiza, o sea, que contrata a los artistas para el festival para determinar el orden. Es decir, la productora va y habla con maná y Fer le dice, hey papá, nosotros vamos felices, pero yo abro, yo no estoy para cerrar. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. ¿Y que Men at Work como no caches en sí y no se nos abraza? Sí, no es lo mismo. Puede pasar. ¿Me cacháis? Yo creo que acá, este grupo va a cerrar, ¿a qué hora? No, para terminar. Mira, Miranda, ¿qué es la mañana? Cantó poco Miranda. Miranda cantó como 45, 50 minutos, no cantó más. Y de hecho todos los mirandistas, entre los que tengo varios amigos, se quedaron con mucho a poco. Es la guitarra de Lolo. No, sí la cantó. Pero la cantó casi al final. No, dijeron que no. Es la guitarra de Lolo. Porque el guitarrista se fue enojado del grupo. Sí. ¿Viste que vos lo sabí? Porque yo dije, ¿y cómo no van a cantar la guitarra de Lolo? Es que entonces cantaron una muy parecida que es, que es, que es, que es, no, yo te diré. Te puedo contestar la pregunta que hiciste, que siento con la pregunta que has hecho, acabas de abrir otra de las grandes interrogantes y falencias que tiene este festival. ¿Cuál? El tema de la productora Bizarro, de Alejandro, de Alfeo Alonso, que es la que, básicamente, como están externalizando toda la producción de este festival, han cometido, a mi juicio, el error de negociar ciertos músicos que no tienen la envergadura o el peso que tiene... Sí, pero lo que yo creo que no está bien, Jordi, es que la productora, espero que no pase, que la productora determine que este va a abrir, este artista va a cerrar. Cuando eso lo determina, Pati, la comisión, me imagino. La comisión, la productora trae los artistas. Trae los artistas, claro, pero es que a lo mejor dicen, yo puedo traer... Es que no se sabe cómo está funcionando ahí la productora, se han comentado tantas cosas que maneja el sistema a beneficio de ellos, yo creo todo, creo todo porque creo que este es un negocio tan grande que deja mucha plata de por medio. Entonces, pim, 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 toma para ti, toma para ti, toma para la dopa, y, per, 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 per. Si traía Bocelli, obviamente que Bocelli tiene que abrir. Pero, por ejemplo, Men at Work, para mí es un grupo que es para abrir, de todas maneras. Era para abrir, completamente. De todas maneras. Completamente. Sobre todo si Maná ha venido seis veces, o cinco, no sé. No, y además que, perdón, aquí hay una cuestión, yo entiendo que puedo ser muy hermoso. Pero Maná tiene más reír, pero es un ejemplo. Y que nos podemos reír y podemos tirar las chacotas, pero yo no puedo traer un vocalista que está en ese estado. Qué rico. Pero, bueno. O sea, buena onda, pero, 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 ¿nos queremos reír de la situación o queremos...? Yo, en serio, que a mí me da pudor traer el vocalista a una banda que está así de... No, pero, mal. Mal. Mal físicamente, dices tú. Pero si él cumple con la voz y con ese cantante. Ah, yo he visto en la televisión, son hueones peores. ¿No? En la televisión, yo he visto en la televisión últimamente hueones peores. Y mira peores. Que tú pensás que no son chilenos. No, que incluso no son chilenos y hay visto mujeres. Yo hoy día que no... Que hablan... Yo les dije ayer que... Sí. Mira, solamente esto así, mira, mira. Mira. Mira, ya sí, mira, mira. A ver, sonrisa, ríete, ríete. Cara de felicidad, cara de felicidad. Eso. Cara de pena. Sí, es verdad, es verdad, es cierto. No, sí, sí, qué increíble. Cara preocupada. ¿Usted no preocupaba? Sí, es verdad. Con cara de enoja. Todo igual, todo igual. Todo igual. No entiendo ni una weá. No sé qué. Seguí en la mañana a mí llorar. Y te juro que vi a la persona que vi llorar... Al japonés. Y le corrían las lágrimas por la espalda. No, le hicimos japonés. Están todos los que los han estirado que hacen pipí en la oreja, güey. Se sacan... De aquí se sacan la weá a badear, güey. Con todo respeto. Mira dónde se paga. Están tan estirados, güey, que se sacan la weá a todos. Mira al Jordi. ¿Cómo estás loco? ¿Cómo estás loco? No, mira. Jordi. ¿Qué me ha picado? ¿Qué me ha picado? No. El personaje de Fernando Arco. Así no va. El personaje de Alarcón. Sí, ahí te queda perfecto. Cuida. Correle el pico para otro lado porque te estaba pegando en la cabeza. Sí, ten cuidado que te está picoteando ahí, ¿eh? No, ya. Ten cuidado con el paco del ojo. Sí, ten cuidado con el ojo que no vaya a entrar ahí. Sí, sí. Te voy a agarrar la yuca, te lo juro. No, 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 no. ¿En serio? Estoy con mi gaviota nomás. Preparen el consomé porque hace un frío de lojo, de verdad. Yo creo que nos vamos a tener con esta lactita. Yo hice una sopita hoy día de hueso, de hueso. ¡Qué manera de hacer frío! Oye, ¿qué te pasó? ¿No podrías traer para mañana porque no tienen dónde almorzar? Lo desearon, lo desearon, no te almorzaron. ¿Contamos o no contamos sin decir el nombre? ¿Cuánto queda, cuánto queda? Es que no alcanzamos, estamos sin almuerzo. Señora, si usted lo está viendo en su casa, le quiero decir que mañana 34 personas de nuestro equipo no tienen dónde almorzar. Por culpa tuya, por culpa del José, sí, señor. No, porque aquí dos ejecutivos de este programa fueron a vender mi Instagram para que todos pudieran almorzar. Y eso no se hace, señores. Si ustedes quieren que pasemos un aviso, lo pasamos aquí en el programa. ¿Y con quién andabas tú? ¿Con quién andabas tú que provocaste ese problema? Con la Julia Vial. ¿Y quién más? Estábamos en un almuerzo. ¿Y quién más? Y la querida a la raíz. Claro, y como tuvo que pagar el canje, se enojaron en el otro lado. A ver. Porque no pagaste la cuenta, pagaste con canje. No, pagué, pagué, pagué. Pagué es más barato, pero pagué. No, mentira. No, si no, si no, está así. Pero a ver, el punto es que tiene que ver el formato televisivo en formato digital sobre dos mundos. Pero ellos venden nuestro Instagram como si fuéramos qué. No, el mío no lo han vendido, el mío yo lo manejo. No, yo el mío lo manejo también. Yo también el manejo el mío, por eso van a almorzar mañana. ¿Viste? Ya, pues entonces necesitamos... ¡Dancita en el resto! ¡Dancita en el resto! ¡Dancita en el resto! Mañana está la parte del John. No, yo quería pedirle mañana si hay alguna señora que gentilmente venga con una olla y nos traiga comida. De verdad lo agradeceríamos. Vamos al hotel. Vamos. Y una experiencia única en el mejor hotel de Reñaca, Monte Carlo. Un espacio único. Ay, sí, me encanta. Con terrazas panorámicas, a pasos de la playa, la mejor diversión de la quinta región. Contamos con excelente gastronomía, acompañada de la mejor hotelería. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única donde nace el amor en todas sus formas. Sí, pero si no, preguntenle a Jordi. Hotel, Monte Carlo. Monte Carlo, sí. Con cariño, sí, una bromita. Hay una bromita. Voy a iniciar con la gaviota todo el programa. Una cosa es la gaviota, otra cosa es que me deje con un cazador. Ay, ¿cómo se te puede ocurrir? Estoy hablando del amor, el amor es romanticismo. Oye, oye, agradecemos la sintonía, Pata, que te vaya increíble, Manana. Y mañana nos quedó a las 21 horas. ¡Ah, a los comerciales! Perdón. Nos estamos despidiendo, llegando al final del programa. Se fue Manana, ya está Slimming al aire. Mañana comentaremos eso y mucho más. De todas maneras, gracias por la sintonía, Patita. Buenas noches, Jordi. Nos vemos mañana en el casino. Nos vemos mañana a las 22 horas en el punto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.